Bueno, estamos acá en la plazoleta Cuatro Siglos acompañando una iniciativa de diferentes organizaciones tanto gubernamentales como no gubernamentales, visibilizando y celebrando la resolución que emitió el Ministerio de Educación de la provincia para empezar a abordar y reconocer la identidad autopercibida de los y las estudiantes en la provincia de Salta. Nosotros ya en el municipio, desde que inició la gestión de Betina Romero, venimos trabajando con un asesoramiento jurídico para todos los vecinos y vecinas que pertenecen o se sienten parte del colectivo de personas LGBTIQ en la ciudad respecto a todo lo que tiene que ver con trámites vinculados a la rectificación del DNI o algún otro tipo de trámite a nivel administrativo o institucional y acompañamos eso. Y en este caso también, celebrando la memoria de Luana Berkins, una activista salteña que ha sido impulsora de estos grandes cambios que hoy se da en Argentina y en toda la región de Latinoamérica. Buenos días, soy la doctora Silvia Blanco, doy asesoramiento jurídico y acompañamiento de la Subsecretaría de Contenidos. Hoy estamos haciendo acá una actividad acompañada por el Observatorio de la Mujer, INADIC, la Municipalidad, a través de los programas de diversidades y la Subsecretaría de la Mujer, recordando el sexto aniversario de Luana Berkins, que es la principal referente de los movimientos trans-travesti, impulsora de la Ley de Violencia de Género. Hoy estamos haciendo la actividad de difusión y concientización de la resolución ministerial 635 del Ministerio de Educación, donde se aplicará, digamos, un registro, tanto a las escuelas públicas como privadas, para los estudiantes y las estudiantes que quieran registrar su identidad de género, su identidad autopercibida, concientizando a toda la comunidad a que tenemos que llevar un acompañamiento a través de esta resolución y, bueno, sobre todo darle mucha difusión. Gracias. 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 Gracias.